Rojo 2, ¿me escuchas? Cambio Afirmativo, cambio Necesito que vengas ahora mismo, tengo que decirte algo ¿No lo puede decir por radio? No puedo, ya que es algo importante, muy importante Está bien, solo tengo un problema Tienes que apresurarte Listo señor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes? Se me olvidó ¡Gracias!